Música Después de haber estudiado medicina en este mismo hospital, yo fui general de zona. Y eso a uno le enseña y le demuestra que había escogido bien. O sea, quizás si yo no hubiera estudiado en esta universidad, no habría tenido ese enfoque social. Que nació en mí durante la formación. Así que para mí ha sido un verdadero sueño, es algo que yo quería hace muchos años. Y estar en el clínico es un honor, con una excelente formación como la que recibimos constantemente acá. Tiene un rol social, tiene un rol académico, tiene un rol de formación de profesionales para toda la nación. No es solamente hacia la misma institución, sino que más bien se nota que esta institución forma profesionales para el país. Música Formar médicos y especialistas para el servicio de salud público. O sea, con la finalidad de generar un impacto real en morbi-mortalidad por enfermedades prevalentes, enfermedades graves, enfermedades secuelantes. Y también con un enfoque muy dirigido a la investigación, que es lo que hace que la medicina en el fondo se siga desarrollando. Música Música